Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a este segundo programa ya desarrollo de estrategias, estamos muy contentos, emocionados, continuamos con nuestros programas este programa para los que nos ven por primera vez es un programa que trata de desarrollo de estrategias precisamente para pequeños y medianos negocios, ya sea que tú ya tengas un negocio pequeño que quieres que crezca o ya sea que estés pensando en poner uno, este es el programa para ti también vamos a abordar de repente algunos temas para empresas grandes pero simplemente como ejemplo esto porque es muy diferente la metodología, las herramientas, la manera de trabajar en las empresas pequeñas y medianas que en las grandes y bueno este programa nace porque una de las inquietudes que hay entre las personas que estudiamos el asunto este de cómo hacer que los negocios crezcan es que en la escuela, en las universidades se nos dan herramientas que son ejemplos y casos de empresas grandes, es decir que ya crecieron entonces el problema aquí es que si tu empresa está creciendo apenas o vas a iniciar con un pequeño capital eres el único dueño, pues es muy difícil que puedas aplicar las mismas técnicas de las empresas grandotas no te van a servir entonces bueno, esa es la idea, yo soy Mari Carmen Martínez, presento este programa tengo ya mucho tiempo en el coaching de negocios, he estudiado muchas cosas relacionadas con el coaching con la administración, con las finanzas, con la mercadotecnia puedes ver mi currículum en mi página maricarmenmartínez.com con Y le pones, ahí sale mi currículum sale los cursos que doy, la capacitación, el coaching y algunos artículos que he escrito también si me mandas tu correo te meto a mi base de datos y ahí puedo enviarte información sobre artículos, tips, etcétera que vamos a estar enviando estos mismos programas, también la liga para que los puedas ver por si te los perdiste estamos todos los lunes a las 9 de la mañana en Lucero del Mediodía Online buscas la página y ahí puedes vernos en vivo o bien después buscar en el perfil de Facebook de Lucero del Mediodía Online o Lucero Multimedios la liga para que acceses entonces bueno, pues vamos a empezar también para que si tienes preguntas de tu negocio si tienes algún problema, si no sabes cómo hacer con cierta situación escríbenos y aquí vamos a platicar acerca de qué herramientas o cómo le puedes hacer para que este problema se solucione y cambie y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que me gusta mucho empezar mis programas de coaching con el tema del tiempo porque una cosa que pasa con los dueños de pequeños negocios es que no tienen tiempo bueno, en general la mayoría de la gente no tenemos tiempo, ¿verdad? nunca, más las mamás si eres mamá o papá y además trabajas como ya la mayoría de la gente actualmente nunca hay tiempo para nada, ¿no? y entonces además cuando tienes un negocio platicábamos en el programa pasado creemos cuando ponemos nuestro negocio que vamos a tener más tiempo libre porque vamos a ser dueños de nuestro tiempo la verdad es que no, acabamos siendo autoempleados o esclavos más bien de nuestro negocio llegando antes que todos los demás yéndonos hasta el final y siendo los que más trabajamos en el negocio esto lo he visto muchas veces en muchos negocios lo experimenté en mi vida personal y laboral y bueno, tratando de que me alcanzara el tiempo para todo lo que yo quería hacer pues les tengo hoy varios tips y unas herramientas que pienso que van a ser muy buenas para ustedes muy útiles sobre todo algo de las cosas que a mí me gusta siempre darle a las personas que ya sea que me piden asesoría, consejo o mis clientes de coaching son cosas útiles qué es útil que puedas usarlo ahorita, hoy, mañana en tu negocio entonces bueno, vamos a empezar con administración, organización del tiempo como lo quieras llamar haciendo conciencia sobre qué es el recurso más valioso que tú tienes fíjate a veces pensamos que es el dinero que es mi familia que bueno, claro también que es mi casa, mi coche o mi trabajo o mi negocio también pensamos que es el recurso más valioso que tenemos pero no, fíjate que el recurso más valioso que tú tienes es el tiempo porque tu tiempo te permite hacer cosas sí es más eso a lo que tú le dedicas la mayor parte de tu tiempo se convierte en lo que tú eres si tú pasas todo el día arreglando dientes te vas a convertir en dentista si tú pasas todo el día arreglando coches seguramente eres un mecánico ¿verdad? y aunque también podemos ser papás o mamás o parejas la que pasamos la mayor parte del tiempo haciendo es lo que nos define y nuestros sueños y las cosas que queremos lograr en la vida pues tienen mucho que ver con lo que pasamos haciendo la mayor parte del tiempo entonces hoy vamos a hablar acerca de tu recurso más valioso y cómo lo inviertes y vamos a empezar platicando en qué inviertes tu tiempo a qué le dedicas tu tiempo y lo primero que te recomiendo es que empieces a hacer una tabla como la que te vamos a presentar ahorita aquí que es una tabla donde viene una categorización en donde tú escribes a qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo esta tablita pueden copiarla pero si me mandas tu correo electrónico te la mando por correo electrónico con mucho gusto yo la tengo y entonces empiezas a apuntar ¿qué actividades son las principales que hago? fíjate cómo hay cuatro nada más cuatro columnas son cuatro columnas para empezar apuntando porque vamos a ir organizando lo más importante de manera personal en mi familia ¿cuál es la actividad que más tiempo le dedico con mi familia? puedes poner ahí bueno pues los domingos todo el día ¿no? porque convivimos vamos al parque hacemos alguna actividad juntos y después las demás ¿no? a lo mejor llevo niños a la escuela a lo mejor este preparo comida para la familia etcétera actividades de la casa esto se refiere a cosas que se tienen que hacer en tu casa ya seas hombre o mujer afortunadamente ahora también los hombres ya le entran a las labores domésticas o lo que hay que hacer en casa desde lavar trastes ropa hacer arreglos a veces se necesita en el jardín etcétera ahí pones tus actividades y después aquí está muy importante que es la laboral y donde quiero que pongan especial atención fíjense esas categorías que están ahí son las categorías principales que hemos visto que se hacen en los pequeños negocios que tú como dueño de un negocio o líder de un equipo de trabajo de un negocio pequeño son las actividades que más se hacen son actividades de supervisión ahorita les voy a explicar todas actividades operativas correos llamadas juntas y estratégico ¿qué significa esto? bueno actividades de supervisión es ir a ver que se esté haciendo el trabajo ¿no? entonces resulta que mi equipo de vendedores se fue a Celaya a tratar de conseguir dos o tres nuevos clientes ok entonces la supervisión es estarles llamando a lo mejor cada cierto tiempo a ver cómo van puede ser una pero puedes tener varias depende de la cantidad de personas que tengas a tu cargo pueden ser supervisión de varios equipos de trabajo operativo trabajo operativo es 100% talacha o sea estar ir tú si eres dueño de un restaurante ir tú mismo a hacer la ensalada a meterte a los cortes porque resulta que el chef llegó tarde o no se da abasto o te gusta simplemente ¿no? me he tocado les cuento el caso de un cliente que tenía tiene afortunadamente tiendas de estas tiendas tipo Oxxo ¿no? de abarrotes y entonces decía a mí me gusta mucho ir y acomodar las cosas en los anaqueles es lo que más disfruto me encanta que lleguen las cajas ¿no? de refrescos y las cajas de latas y de pan y a mí me gusta ir y acomodarlo entonces yo le dije bueno eso está muy bien siempre y cuando lo hagas nada más por gusto y cuando a ti se te atoje pero que tú seas el responsable de ese trabajo en tu propio negocio nos habla de que te estás quedando muy técnico ¿se acuerdan que vimos el programa anterior? técnico muy operativo tendrías tú ya que estar pensando en otras cosas para tu negocio y no estar acomodando productos en el anaquel sin embargo si todavía lo estás haciendo ponlo ahí ponlo en esa categoría operativo ¿qué cosas operativas hago todavía en mi negocio? pues todavía soy yo el que tiene que ir a entregar en la camioneta los productos los ir a comprar hacer las compras por ejemplo para vender etcétera ¿no? ese es operativo correos y correos en la siguiente categoría que es correos fíjense que vienen también diferentes tipos de correos no todos los correos son iguales ¿verdad? hay correos de clientes muy importantes hay correos de proveedores hay correos de amigos porque también los amigos escriben o familiares etcétera entonces ahí pones también correos llamadas llamadas también que tenemos que hacerle a diferentes personas dentro del trabajo dentro de nuestros clientes de nuestros proveedores socios etcétera y luego estratégico ¿qué significa estratégico? fíjense ese es muy importante es el tiempo que le dedicas a pensar en tu negocio en trabajar para el negocio y no en el negocio trabajar en el negocio es el operativo es cuando tú te pones en la cocina a partir cebollas ¿sí? es cuando tú agarras y vas a visitar a tu cliente porque estás convencido que tú eres el único que puede lograr esa venta y muchas veces así es efectivamente ¿no? eso es operativo estratégico es pensar y trabajar para el negocio decir bueno voy a empezar a pensar en algún perfil para contratar un mensajero o un chofer o un auxiliar o un general que me ayude para hacer este este trabajo ¿no? demasiado operativo entonces bueno puedes leer entonces pones ahí en tu estratégico ¿cuáles son las actividades estratégicas? seguramente te va a salir ninguna o muy poquitas no te preocupes así sucede muy bien y luego personal bueno ese te lo dejo a tu libre albedrío como tú quieras llenar con cosas ya de deporte ejercicio juegos tus amigos etcétera entonces bueno esa es la primera parte nos vamos a ir a un corte ahorita en un momentito y cuando regresemos te voy a seguir platicando qué vas a hacer con esta tabla chau 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 ¡Gracias! 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 Hola, regresamos. Bueno, nos habíamos quedado en el asunto de la tabla que estamos llenando con nuestras actividades. Entonces, ahorita en el corte pudieron ver ahí la frase, frase que a mí me gusta mucho, que dice te conviertes en aquello en lo que utilizas tu tiempo. Te conviertes en aquello en lo que utilizas tu tiempo. Entonces, chécale a que estás usándole la mayor parte del tiempo. Y bueno, hay gente que dice yo me la paso vendiendo todo el día, es lo que más me gusta y es lo que quiero hacer. Está muy bien, pero entonces busca una chamba donde te contraten como vendedor para que te paguen tus comisiones y te vaya muy bien, pero no como líder de un negocio necesitas mucho más cosas. Ahora, tú puedes ser, puedes tener tu negocio, puedes administrarlo y puedes vender, pero como le dije a mi amigo de las tiendas de abarrotes, cuando tú quieras vas y vendes, pero porque tú quisiste en ese momento, no porque no hay otra persona que lo pueda hacer, ¿verdad? Bueno, en un momentito más adelante les voy a decir qué vamos a hacer con esa tabla que vieron. Antes de eso, vamos a hablar de un tema muy importante que se llama ladrones de tiempo. Ladrones de tiempo. ¿Quién o qué te está robando tu tiempo? Ahí nos van a poner una lámina diapositiva con lo que hemos visto, mi experiencia con los negocios, con los líderes. Esto es lo que más te quita tu tiempo. Redes sociales, Facebook, Twitter, el celular, el WhatsApp, los amigos. ¿Pero qué creen que se lleva el primer lugar? ¿Qué he visto yo? Yo este programa del tiempo siempre lo meto al principio de mis programas de coaching. Es lo primero que diagnostico en mis líderes de negocio. ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Y qué creen que se lleva el primerísimo lugar en la mayoría de los pequeños negocios? El cafecito. El cafecito con los mismos colaboradores. O sea, con tus empleados. Llegas a la oficina, te sirves el cafecito. Ellos también, por supuesto, si tú eres el jefe que llega a tomar café. ¿Qué? Te pones a platicar, se va el tiempo, ja, 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 jo, jo, jo. Se distraen todos y luego de repente alguien dice, oye, pues ya vamos a ponernos a chambear. Ya pasaron 45 minutos y a veces hasta una hora. Chacoteándoles. Sí, 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 ya vámonos a trabajar. Perdiste una hora. O a veces son interrupciones durante el día cortitas, ¿no? De 10, 15 minutitos, sobre todo los que fuman, que ahora ya se tienen que salir a fumar. Entonces, oye, vamos a echaros un cigarrito, ¿no? Y entonces ya te lo llevaste al amigo y no te echas un cigarrito. A veces echan dos o a veces terminan el cigarrito y siguen platicando. Y ya cinco minutos, que es lo que más o menos se tarda la persona promedio en realmente fumarse un cigarro, se convierten en 15. Y esto, bueno, no sería tan grave o a veces no nos parece que es como muy grave, pero yo los voy a invitar a que hagan un ejercicio que también pongo yo a hacer a mis clientes. Piensa cuánto ganas por hora. Si ustedes, ¿cómo sacamos cuánto ganamos por hora? Muy fácil. Ve cuánto ganas al mes o si te pagan por quincena, si no por mes, que es lo más usual ahora. Divídelo entre 30 días. Esos 30 días, lo que te salió es tu sueldo por un día. Divídelo entre 8, que es la mayoría de la gente de la jornada laboral. Y eso te va a dar tu sueldo por hora. Y después sumas la cantidad de tiempo que estuviste echándote el cafecito, el cigarrito, platicando con tus empleados y sumas. Fueron cinco minutos. Está bien, no importa. Cinco minutos en la mañana, más cinco minutos a las 12, más cinco minutos a la una para salir a comer. Y lo sumas todo. Y si te da una hora, que en la mayoría de los casos sí da por lo menos una hora diaria, ese es dinero que tiraste a la basura. Así de fácil se lo digo. Lo tiraste a la basura. Y como les digo a mis clientes, si les sobra lana, pásenmela a mí. Yo siempre encontraré algo provechoso que hacer con ese dinero, sea poquito o mucho. Tú no quieres eso, ¿verdad? Y no significa que no socialices, ¿ves? No significa que seas frío o distante. No tiene por qué ser así. Pero lo que sí tenemos que hacer es poner momentos y lugares específicos para que eso suceda. O sea, profesionaliza el tiempo libre. Asígnale un tiempo. Eso lo vamos a ver ahorita también. Más adelante. Hay un tiempo para eso. Y entonces yo quiero un cigarrito, pero falta media hora para el tiempo asignado al receso. Pues ya me espero. ¿Verdad? Si estamos en esta cultura, obviamente, ¿verdad? De organización del tiempo. Muy bien. Bueno, entonces. ¿Qué hacemos? Ya nos dimos cuenta que estoy perdiendo. El otro día le saqué a un cliente hasta seis mil pesos a la semana. Ladrones de tiempo por andar tomándose el café con sus empleados. Más el tiempo que le quita a sus empleados. Y ya no quiero, ¿verdad? Seis mil pesos, pues sí, son bastante buenos. Y hay mucho que hacer con seis mil pesos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a dar ahorita varios tips. Empecemos. Primero, uno a la vez. Haz una cosa a la vez. No te hagas bolas queriendo hacer mil cosas al mismo tiempo. Atendiendo uno y a otro. Tienes que enfocarte, ¿sí? Esto es lo que estoy haciendo ahorita y es lo único que voy a hacer. Y hasta que lo termine. ¿Qué hago con la gente que viene a interrumpirme? Ahorita te voy a decir. Segundo, enfocado en el presente que se relaciona con la anterior. Una o dos prioridades por día. Fíjate, aunque no hagas nada de todo lo que yo te digo aquí, con estas dos que hagas, con eso vas a empezar a ser más eficiente. ¿Cómo se hace? En la mañana que te levantes, mientras te estás bañando, arreglando, desayunando para irte a chambear, dices, hoy, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer hoy? Solo podemos tener una prioridad por día. No puedes tener más porque entonces ya no es prioridad. ¿Ves? Si tienes 30 prioridades, ya no son prioridades. Prioridades que es la primera, solo una. Entonces, mientras termines eso, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? Bueno, ese va a ser el número uno y todo lo demás puede esperar. Tercer tip, los primeros 30 minutos del día, dedícaselo solo a estrategias. Esto significa pensar en tu negocio. ¿Cómo se hace? Llegas más temprano a tu oficina, media hora antes, o llegas y te encierras media hora, ya sabe todo el mundo que no te debe de interrumpir, y te dedicas a pensar. ¿A pensar en qué nombre? A pensar en cómo hacer para obtener más flujo de efectivo, cómo controlar tu efectivo, qué hacer con un nuevo empleado, a diseñar tus perfiles de puesto, a diseñar un proceso de contratación. Uy, hay mil cosas que puedes pensar. Es más, cada programa yo te voy a decir en qué puedes ir pensando en esos 30 minutos del día. Es poquito tiempo, pero muy provechoso después. Luego, otra cosa que podemos hacer también es dedicarle en tu planeación de tu día, que aconsejamos hacer un día antes por la tarde, dedicar esos 30 minutos en la mañanita temprano. Se necesita disciplina, ¿eh? No mucha gente la tiene, pero... Miren, yo les dije el programa anterior que no se trata solo de dinero los negocios, y te lo digo, es cierto, ¿eh? Si tú estás nomás por ganar dinero poniendo un negocio, no la vas a hacer, vas a tirar la toalla muy rápido porque es muy desgastante, se necesita mucha pasión para tener un negocio propio. Pero el dinero es muy importante también porque sin dinero no hay negocio también. Si no hay liquidez, el negocio puede quebrar. Entonces, la mayor disciplina que tú le des a la organización de tu tiempo y de tu trabajo se va a arredituar en mayor eficiencia y, por lo tanto, en mayor dinero. ¿Ok? Entonces vale la pena. Siguientes consejos que vamos a dar. Dos horas del día flexibles. Esto es que en tu agenda pongas dos horas del día abiertas. Puede ser que tengas ya absolutamente nada, ¿verdad? Una idea de nada. O bien en un programa que les voy a contar después de juntas efectivas, puedes dejar junta o horario para emergencias. De modo que alguna cosa que pasó, que de repente un cliente se enojó, que uno de los meseros no llegó. Bueno, tienes ese tiempo, por ejemplo, para buscar a alguien más que venga a sustituirlo. Delegue. Delegue. La palabra mágica. Miren, la mayoría de los líderes de negocio vienen de trabajos donde ellos eran el gerente o el que estaba haciendo el trabajo técnico y lo hacían muy bien. Y entonces delegar se vuelve difícil porque crees que el otro no lo va a hacer igual de bien que tú. Te tengo malas noticias. Efectivamente, tus miedos están bien infundados. El otro no lo va a hacer igual que tú, pero lo puede hacer tan bien como tú o incluso mejor o no, o lo puede hacer más mal. Pero entonces tú vas a estar ahí porque tú como líder necesitas ir a las personas enseñándoles, guiándoles, que crezcan. De hecho, fíjense, ¿saben cuál es el trabajo más importante que tiene que hacer un líder? Su trabajo número uno es buscar a su sucesor. El líder, el director general, siempre tiene que estar pensando en quién lo va a sustituir. Siempre. ¿Por qué? Porque él está pensando ya en otra cosa. Él está pensando en o retirarse a las Bahamas, ojalá, ese me gusta a mí, o bien ya ser a la mejor consultor, nada más, o retirarse a una casita de campo, lo que sea, ¿ves? Pero un buen líder siempre está pensando en quién lo va a sustituir. Y a niveles carenciales, pues a subir para director general, etcétera. Entonces, eso, y eso se logra nada más delegando. Hay que confiar en que los otros tienen la capacidad diferente, seguramente, pero si tú tienes los sistemas adecuados, si eres bueno en tu comunicación con tus empleados, y sobre todo, si todo está por escrito de cómo se deben hacer las tareas, no tienes por qué tener ningún problema en la delegación. Y bueno, se aprende también a delegar, se aprende. Se empieza delegando poquito, lo que nos da menos miedo, lo que no es tan grave o importante, y luego se va delegando de más y más. Siguiente punto, tenga rutinas. Hay cosas que se hacen, miren, este también es clave. Hay cosas que hacemos siempre de la misma manera, los mismos días y a la misma hora. Entonces, las rutinas se ponen en una que yo le llamo agenda modelo, que les voy a enseñar al ratito, que es una agenda, las fechas, digo, las horas, no tiene gran chiste, es más puede ser tu misma agenda que ya usas, 7 de la mañana, 8, 9, 10, la hora en la que empieces, y ahí vas poniendo lo que siempre haces de manera igual. Todos los días a las 10 de la mañana vienen los de el proveedor X que nada más yo atiendo, porque X, o todos los viernes a las 3 de la tarde firmo cheques para pago proveedor. Bueno, ponlo de una vez, todos los viernes, incluso las nuevas agendas electrónicas nos permiten poner una actividad y ya la lleva todos los días, ¿no? Fácilmente, como que se programa. Hágalo, porque entonces eso les permite visualizar su semana, su día, y viendo qué horarios tienen libres, ya sea para citas o para estos horarios flexibles de los que hablamos, ¿ok? Y términelo, termine lo que está trabajando, o sea, enfocado en mi trabajo, lo termino y hasta que no lo termino no te puedo atender. ¿Cómo podemos lograr esto de terminar? Fíjense, la típica que me dicen todos prácticamente mis clientes, Mari Carmen, es que vienen a tocarme, me interrumpen y pues los tengo que atender. Bueno, hay una filosofía que a mí me gusta mucho que se llama puertas cerradas, agendas abiertas. Entonces, tú cierras tu puerta porque estás concentrado en eso, no puedo atender a nadie, nadie me interrumpa por el momento, peguen en la puerta de su oficina su agenda del día, la pueden hacer en su computadora, luego la imprimen, la pegan, y ahí el empleado puede ver en qué horario puede venir a consulta y ahí es donde entran las dos horas flexibles donde tú puedes atender a las personas con dudas, con emergencias, la mayoría de las emergencias pueden esperar una hora, digo, a menos que se esté quemando la oficina, ¿no? La mayoría de las cosas pueden, el cliente más importante, sí, sí se puede esperar una hora, no, parece que no, a lo mejor, pero poco a poquito ir educando a las personas a que en este momento estoy ocupado, no te puedo atender, pero estoy abierto en este horario y entonces te apuntas como en el banco, ¿no? Cuando vamos con los ejecutivos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir, ahorita vamos a un corte y vamos a seguir platicando más sobre cómo administrar tu tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ya regresamos, estamos platicando sobre organización del tiempo para los que nos acaban de sintonizar y estamos platicando cómo administrar organizar tu tiempo sobre todo en los pequeños negocios que es a lo que está dedicado este negocio. Al principio les comenté sobre que este era un programa para líderes, dueños de pequeños negocios, personas que están pensando en la planeación de su negocio, pero que creen que se me ocurrió que también este es un programa para otros coaches, yo soy coach de negocio y también es un programa para otros coaches para que intercambiemos tips, intercambiemos historias, conocimientos, ¿por qué no? Entonces también los invito a todos a ver este programa, a escribirnos, le mando un saludo a José Antonio Cerecero, coach también, amigo aquí de este canal y bueno, pues gracias por estar aquí escuchándonos. Bueno, vamos a continuar entonces, hemos estado platicando sobre cómo organizar mejor el tiempo, hemos estado dando algunos tips, hablamos sobre terminar las tareas, no interrupciones, cerrar la puerta, dejar la agenda abierta, pegada en la pared y otra de las cosas importantes es que nos pasamos demasiado tiempo sentados, entonces uno de los, esto es, fíjense qué chistoso, dice estírese y respire profundo cada hora y media, básico, tendría que ser como que dice uno, bueno, se nos olvida, pero es una de las recomendaciones de estos grandes gurús, allá los gringos les gustan mucho los gurús del bienestar y todo esto y lo recomienda a hombres de negocios, le pagan un dineral al hombre, un día yo vi un seminario con él, carísimo, no, yo no lo pagué, lo daban gratis para que uno se metiera y lo que dijo el señor prácticamente era esto, descanse, desayune bien, eran dos cosas, desayune bien, porque si no desayunas bien te va a doler la cabeza al rato y no vas a ser productivo y te va a costar dinero, fíjate, buen desayuno, que las abuelitas ya nos lo decían, luego, cada media hora levántate, estírate, respira, si puedes, camina un poquito y le sigues trabajando, fácil, eso era todo, fíjense nada más qué sencillo, pero se nos olvida, no lo hacemos, ¿qué podemos hacer para acordarnos de esto? Podemos poner una alarmita en nuestro celular que suene cada hora y media, ay, ¿para qué es esta alarma? Ah, para acordarme de respirar, estirarme, despejar un poquito la mente y luego ya sigo trabajando, luego tenemos también puertas cerradas, agendas abiertas, que es esta metodología que les dije, hay gente que me dice, oye, pero yo no tengo oficina, estamos todos así en un cubículo y estamos separados nada más por una de estas láminas chiquitas, ¿no? Y entonces ahí lo que se sugiere es este método de, no sé si han ido a los restaurantes de las espadas de carne en los restaurantes brasileños en que te dan un círculo o a veces una tablita que tiene rojo y verde, entonces cuando tú quieres que te sirvan carne de las espadas, pues pones el círculo en el verde y entonces el mesero sabe que tiene que ir a ofrecerte, ¿no? y te sirve carne, pero cuando, mientras estás comiendo en la pausa lo pones en rojo y el mesero pues ni se acerca porque ve que no, ahorita no, ¿sí? Pues ese método yo lo he visto implementado en algunas, en algunas empresas sobre todo en Ciudad de México y funciona, al principio da risa y como, ya no se sangra, pero si ustedes como jefes empiezan a respetarlo sobre todo, decir, mira, ¿sabes qué? No te puedo atender ahorita. Acuérdense que siempre hay resistencia al cambio, cualquier cosa nueva que tú quieras meter va, prepárate, es más, tú vas a ser el primero que se va a resistir al cambio, siempre hay resistencia al cambio, pero no importa, eso no significa que no lo vayamos a hacer, vamos a hacerlo de todos modos y poco a poco todos se van a ir educando y van a ir viendo las ventajas de respetar estos tiempos y van a ver y viendo cómo les rinde más el tiempo, ¿sí? No tomes llamadas, o sea, puertas cerradas, agendas a veces no llamadas, no atender empleados, nada, el celular ponlo en vibrador, tú estás concentrado en esto, una vez que lo termines le dedicas el tiempo a ver el celular, tenía yo una clientita que era adicta al Twitter porque le parecía muy interesante todo lo que venía en Twitter y le gustaba leer, ¿no? al parecer seguía cuentas muy interesantes y entonces todo el día quería estar con el Twitter, le dije no tienes que olvidarte del Twitter, simplemente asignarle una hora o 20 minutos antes de salir a comer ¿no? cuarto para las 12 son mis 15 minutos y te atacas de Twitter y luego ya sales y fuiste provechoso el resto de la mañana. Fije horarios de llamadas también, a ver, ahí les va, somos una cultura mexicana hermosa, yo amo México en nuestra sociedad y nuestra cultura pero tendemos a atender a todo mundo en el momento que quiera, somos demasiado complacientes y nos da pena, miedo, lo que sea, decirle a una persona recibo llamadas en estos horarios y es algo muy particular de nuestra sociedad de México, muchos países sí lo pueden hacer y son eficientes y no pasa nada, nadie se siente ofendido, si yo tengo alguien, incluso fíjense entre amigas, recuerdo hace algunos años ya que una amiga acaba de tener su bebé y entonces cuando yo le dije amiga, qué maravilla, te voy a ir a ver, me dijo, amiga, claro que sí, con mucho gusto, muy buena amiga, cercana, pero recibo visitas nada más de 4 a 6 por la tarde y yo la verdad siempre me dije ay, qué gacha, ¿no? como que en México y además cuando uno tiene un hijo parecía que todo el mundo puede llegar en cualquier momento y todos quieren ver al bebé pero la verdad es que la mamá está bastante cansada de, a veces de mal humor, adolorida, el bebé también y entonces ella dijo ah, no, aquí nomás se reciben en este horario yo dije, claro que lista, ¿verdad? porque entonces eso en ese momento ya estaba contenta, recibía gente y luego ya podía seguir con sus cosas hagamos eso, hagan eso, nadie se va a ofender es más, aunque sea un cliente muy importante tú puedes decirle de una manera muy amable sabes que te llamo a la una en este momento o que te está marcando te llamo a la una y si tu cliente no puede esperar una hora a que tú le devuelvas la llamada pues te tengo malas noticias puede ser que no sea tan buen cliente es un cliente que te va a exigir a demandar demasiado y las los pequeños negocios no pueden atender clientes así ¿sabes por qué? porque te roba toda la energía de eso vamos a hablar en otro tema de los clientes ideales en otro programa las grandes empresas si pueden atender clientes así porque asignan un un ejecutivo de cuenta específicamente para esa para esa empresa y entonces dice ah el cliente y el otro va pero tú no puedes hacer eso a menos que sea nada más tengas uno o dos clientes y entonces sí o tengas un ejecutivo nada más para eso pero tú ya tienes un ejecutivo para eso no eres tú el dueño del negocio sino nada más estás autoempleado o sea te empleaste para ese cliente y no tienes en realidad un negocio ven la diferencia muy bien bueno vamos a hablar más luego de eso fijar horarios de llamadas incluso para la esposa mamá marido hijo si ya está más grandecito por supuesto horario yo amo profundamente a mi madre por cierto Rami saludos te quiero mucho pero un día le dije más ¿sabes qué? te voy a poner horario de llamada porque además es mi mamá ¿cómo no le voy a contestar a mi santa madre? sería terrible pero dije no me interrumpe mucho entonces dije te voy a poner horario mamá te llamo en tales momentos a tales horas y entonces ella ya sabe ah sí está bien luego se le olvida y me marca pero no le contesto pero ella ya sabe que no hay problema y le digo mamá te llamo a tal hora ok está bien ¿sí? no necesitamos ofendernos si lo hacemos de buena manera el otro lo entiende perfectamente ok bueno muy bien ahora fíjense ¿se acuerdan la tabla que vimos al principio que llenaron o van a llenar con las categorías de a qué le dedican la mayor parte de su tiempo? bueno tráiganse esa hojita y vamos a ver algo muy interesante esto que vimos ahorita fue ladrones de tiempo cómo enfrentarlo y vamos ahorita al tema de una herramienta muy valiosa que manejan por ahí ya varios autores y ustedes han leído algo de organización del tiempo que se llama matriz primero lo primero y es una matriz que tiene cuatro cuadrantes donde ustedes van a apuntar estas categorías ahí vienen los ejemplos pero lo importante es que esté la parte de arriba también les repito como les dije hace rato si me escriben me mandan su correo electrónico les mando este formato para que lo puedan llenar primer cuadrante actividades urgentes e importantes significa que son actividades que se tienen que hacer ya y que además son importantes por ejemplo atender un cliente grande tramitar el registro o terminar el registro de un trámite que ya tenemos que ya no es el permiso para que podamos no sé sacar el flete este o podamos exportar o podamos ser proveedores de un cliente X segundo cuadrante no es urgente pero sí es importante por ejemplo hacer relaciones comerciales hay eventos luego exposiciones que dependiendo de tu tipo de negocio te conviene ir entonces ir a ese evento verdad hablarle a tal o cual persona para relación comercial planeación estratégica que es lo que platicamos hace rato de pensar en tu negocio tercer cuadrante cosas actividades urgentes pero no importantes que puede ser urgente pero no importante los proveedores que me están llamando ya para que les pague a la mejor o para enseñarme el nuevo producto la nueva actualización lo que sea que me quieran vender o la fiesta de fin de año verdad puede ser que ya se nos viene encima pero no es tan importante en alguna vez yo trabajé en una empresa una pequeña empresa que de plano no dio tiempo de hacer ahí fue donde aprendí esto por cierto y de plano no hubo tiempo de hacer la fiesta de fin de año y entonces nos habló el director nos dijo ¿saben qué? consideramos que había otras cosas más importantes no hay fiesta de fin de año pero los invito a todos a comer nos vemos a las 3 de la tarde en el restaurantal y nadie dijo nada porque porque ya estábamos como en esta metodología ¿no? entonces bueno cuarto cuadrante no urgente ni importante ahí tenemos un ejemplo navegar por internet ir por el café etcétera entonces las actividades que pusiste en tu tabla al principio las vamos a traer a estos cuadrantes y las vas a ir acomodando ahí de acuerdo a lo que tú creas que es urgente importante según los cuadrantes ahora ¿cuál es lo más importante? pues obviamente el 1 empieza por el número 1 luego el 2 luego el 3 etcétera y el 4 pues mejor quitarlo ¿no? o lo haces el sábado o el domingo ¿sí? ok bueno entonces vacían esta información aquí más adelante les voy a dar un modelo de dónde pueden ir poniendo esta esta información ahorita nos vamos a ir a un corte otra vez y regresando vamos a seguir platicando más acerca de la administración y organización del tiempo y de cómo ser más eficientes eso ¡Gracias! 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 En ver cuánto nos está costando esas interrupciones y bueno, en el tema de administración del tiempo, estábamos platicando sobre esta matriz de primero lo primero, donde pusimos cuatro cuadrantes, donde ponemos lo que es urgente e importante. En el primer lugar, sí, hay gente, una vez tenía un cliente que me dijo, es que todo es urgente. No es cierto, no todo es urgente. Hay que ser un poco como, como poner los pies en la tierra y así. No todo. ¿Qué es algo urgente? Fíjense, algo urgente es que si no lo hago, se va a afectar seriamente la empresa. Si no se afecta seriamente la empresa, significa que no es urgente. Sí, los ejemplos que ponemos ahí es atender un cliente grande, un cliente importante que puede dejarnos y que representa a lo mejor el 80 o 70 o 60 por ciento o 50 por ciento de nuestros ingresos o hasta menos 30 por ciento. Eso es urgente. Urgente. Sí, terminar un trámite. Algo que tengo que que tengo que hacer ya, porque si no, si no pago la tenencia, por ejemplo, bueno, los impuestos, pues entonces voy a tener recargos. Eso es urgente e importante. Sí, algo que me va a costar dinero, tiempo, credibilidad, prestigio. Eso es urgente e importante. No todo es urgente. Urgente. Ok. Dos. Es que me río porque si ustedes supieran cuántos ejemplos me dan mis queridos clientes de lo que es urgente y no es urgente. Sí. Alguna vez cuenta uno de mis maestros. Ahora no había citado a mis maestros. Cuenta que alguna vez un cliente de él le platicó que les dijo ya tenía muy organizadita su empresa y este y estaba aplicando esto de urgente. Y entonces les dijo se iba de vacaciones un mes. Me voy de vacaciones un mes ya por fin podía darse un mes de vacaciones. No me hablen a menos que se esté quemando la empresa. Bueno, pues efectivamente se quemó la empresa y entonces este para cuando él regresó, si le avisaron para cuando él regresó, ya estaba todo bajo control. El director general había hecho las cosas que habían sido necesarias. Sí, obviamente, pues hubo un poco de daño, no pasó a mayores y se pudo solucionar todo bien, adecuadamente al grado que él dijo. Bueno, ¿para qué me regresé? De todos modos, ya mis empleados, el director, todos los procesos estaban también definidos, que la gente ya sabía qué era lo que se tenía que hacer y la presencia de él era prácticamente representativa nada más. Entonces, al siguiente año que se iba de vacaciones otra vez, volvió a decir, bueno, me hablan a menos que sea algo urgente. No, si se quema la empresa, no, porque eso ya saben cómo hacerlo y entonces se pudo ir de vacaciones tranquilamente. Entonces, fíjense, incluso las urgencias cuando uno, pero estamos hablando de una empresa ya muy sistematizada. Quiere decir que toda la gente sabe lo que tiene que hacer en caso de eventualidades. Bueno, en el trabajo normal y además eventualidades. Entonces, bueno, esos son los cuadrantes. El otro cuadrante segundo es no es urgente, pero sí es importante. Sí, cosas como pensar en tu negocio. Dijimos que le vamos a dedicar media hora por la mañana a pensar en tu negocio. Yo sé que vas a estar ching, ya va a ser la hora o pensando si dejaste a tal cliente o si tienes la cita o si el tráfico. Si es demasiado y no logras concentrarte por la mañana, aplícalo por la tarde, pero tienes que hacerlo. Ahorita te voy a decir cuál es el mejor momento para ti, para que puedas hacer este tipo de planeación estratégica. Se llama y tercero urgentes, pero no importantes. La fiesta de fin de año de la empresa. Este, llamadas de los proveedores que a fuerzas te quiere ya enseñar el nuevo producto, la nueva cotización. Este, cosas que irnos a tomar a la mejor la copa con este conocido que puede conectarnos con alguien más, pero que todavía no es seguro y que bueno, lo dejamos al final. Si nos da tiempo. Si nada más si acaso nos diera tiempo, entonces lo hacemos, pero de entrada las que tenemos que atender es cuadrante uno, cuadrante dos. Y acuérdense solo una prioridad por día. Las prioridades deberían ser las del cuadrante uno, urgentes e importantes, pero tienes que asignarle solo una a cada día. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para hacer lo que yo llamo agenda modelo? La agenda modelo es una hoja de tu agenda con las horas del día donde tú vas a ir apuntando cada día qué es lo que quieres hacer para la siguiente, para el siguiente día. Simplemente pones lo que dijimos ya de las horarios que este, las cosas que siempre haces igual. Luego ves en qué momento del día estás en tu momento óptimo. Esto significa en qué momento estoy más fresco para hacer las cosas, en qué momento del día ya estoy muy cansado. Y entonces es cuando puedo hacer, por ejemplo, cosas que requieran mucha energía cerebral. Hacerlo la mañana tempranito si es que la mañana ando más despierto. Pero a veces mi cerebro ya está muy cansado y no puedo hacer las cosas, hago las cosas pequeñas cuando ya estoy cansado. Hay gente que es más eficiente en la mañana, hay gente que puede pensar mejor en la noche. Yo les comparto, me tardo mucho en despertar. Entonces las primeras horas de la mañana no son luego tan buenas. Ya por ahí de las nueve con ustedes empiezo a despertar. Y entonces en la tarde noche es cuando hago cosas que me requieren más pensar a las seis, por ejemplo, siete de la tarde, como que me viene mi segundo aire y puedo pensar. Y entonces durante muy temprano en la mañana pues hago cosas que no requieren tanta energía cerebral, cosas pequeñas tareas que puedo hacer fácilmente. Entonces, bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera platicarles más cosas, más tips. Escríbanme, les mando el formatito para que hagan su agenda modelo. Y bueno, espero que les haya gustado este tema. Vamos a seguir platicando sobre más herramientas útiles. Vamos a hablar sobre tus clientes, sobre manejo de personal, sobre tus finanzas. Y pues que tengan mucho éxito, que vendan mucho y les deseo una excelente semana. Ahí están mis datos para que me escriban. Propónganme también temas que les interese. Mi teléfono y celular y estoy a sus órdenes. ¡Suscríbete al canal!